Hola amigas y amigos, en el vídeo de hoy vamos a hacer este tremendo cuenco en madera de roble castaño y en la parte de abajo le vamos a hacer tres patitas para que apoye mejor. Hola amigas y amigos, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Daniel Vilariño. Bienvenidos a mi canal de youtube. Si recuerdan en el vídeo anterior habíamos tomado esta gran gubia de cañón y habíamos reparado su filo que tenía como una protuberancia hacia el lado de arriba y en el vídeo les había prometido que la íbamos a usar para tornear un cuenco bastante grande y acá tengo este trozo de madera se trata de un trozo de un árbol que es un roble de montaña o roble castaño como se conoce por estas partes del mundo y lo tengo desde hace ya varios años. A pesar de que le puse parafina, a pesar de que ha estado secando durante todo ese tiempo como pueden apreciar en estas imágenes su humedad varía entre 12 y 20 por ciento dependiendo de donde se mida y seguramente si empezamos a huecarlo y tomamos la humedad más adentro va a ser aún mayor. Entonces eso nos presenta un desafío. ¿Qué hacemos? Torneamos el cuenco en dos etapas, es decir, hacemos ahora un pretorneado y después lo dejamos estabilizar por seis meses más o un año en viruta para que termine de secar y de ahí hacer un torneado final o podemos tratar de hacer un torneado de una sola vez y después dejar que la naturaleza tome su curso y deforme la madera dándole la forma que corresponda, que va a ser una forma más o menos ovalada si es lo que sucede normalmente en este tipo de casos. Creo que voy a hacer eso, me parece que va a ser interesante tratar de hacer un torneado plano tan grande desde una sola vez y para eso, para evitar que después tenga problemas para apoyarlo vamos a incluir otra novedad y esa va a ser es que en la base vamos a hacer tres patas. Como saben bien un plano se define por tres puntos, eso quiere decir que no importa esos tres puntos como estén ubicados siempre van a apoyar bien. Si hacemos cuatro ya tenemos la posibilidad de que una puede quedar renga, así que vamos a tratar de hacer tres patas para que no importa cómo se deforme la madera siempre tenga un buen apoyo. Ahora bien, si se fijan también en estas imágenes y quizás lo pueden apreciar aquí en el costado, ha presentado varias rajaduras. Eso nos implica que tenemos que tomar en consideración que no vamos a poder hacer un cuenco de borde vivo porque las rajaduras justamente están hacia el lado de la corteza, entonces para tratar de eliminarlas nos conviene usar el lado de la corteza como base y esta parte de aquí como la boca del cuenco. Las medidas oxidan, no es parejo, no es una circunferencia pareja en la que yo corté con la motosierra, van desde casi 45 centímetros hasta un poco menos de 41 centímetros, o sea que no sé exactamente cuál va a ser el diámetro final, pero seguramente va a andar cerca de los 40. Y la altura también va a depender un poco de que una vez que removamos la corteza, ver cuánto nos queda, pero andaba entre unos 20 centímetros y unos 22 centímetros, así que probablemente tenga cerca de 20 centímetros de altura una vez que esté terminado. Así que ese es el proyecto para el día de hoy, espero que lo disfruten, a trabajar. Cuando el tamaño de la pieza es maniobrable, balancearla entre puntas es ventajoso, pues una pieza bien balanceada permite una mayor velocidad de giro y se reduce la vibración. Ver el enlace de vídeo que aparece en el borde superior derecho de la pantalla. Pero este trozo es demasiado pesado y sería difícil hacer eso. A parte quiero tratar de aprovechar su diámetro al máximo, así que trataré de buscar un centro geométrico. Para esto trazo una línea más o menos en el centro, busco su punto medio y por el mismo trazo una perpendicular. Sobre esta perpendicular pongo la regla y mido de borde a borde y busco el punto medio y lo marco. Este es un posible centro de esta forma irregular. Vuelvo a repetir el proceso en otra dirección. Los dos puntos son cercanos. Marco un pequeño círculo entre ambos y ese es el lugar que consideraré como centro de esta cara. Volteo la pieza. Mido el punto medio en el lomo del bloque, dado que allí puedo apoyar la regla plana. Roto la pieza a 90 grados y apoyo un costado lo más que pueda contra la pared de la caja del cabezal del torno. Del otro lado voy a usar una escuadra como punto de referencia y tomo la medida. Luego encuentro la mitad y la marco sobre la corteza. Lo interesante es que las dos marcas se cruzaron en el orificio que había dejado el clavo que sostuvo el patrón circular que usé para cortar el bloque con la motosierra. Pongo la cara plana sobre la mesa del taladro de pie. En el taladro tengo una broca Forstner de 54 milímetros de diámetro. Perforar una superficie tan desnivelada irregular como esta corteza con una broca de tanto diámetro es complicado. Por eso uso un par de sargentos para asegurar bien el bloque de madera. Usemos siempre protección facial, pulmonar y auditiva. Quiero atravesar toda la corteza hasta llegar a la albura del tronco. Esta corteza es bien rugosa, así que voy a tratar de remover los picos con un cincel. Voy a perforar del otro lado. Doy vuelta el tronco y lo acuño para que no baile y trato que su superficie esté a nivel cerca del lugar de la perforación. A través de prueba y error conseguí un par de tablas de madera que me ayudaron a levantar un poco el tronco para ubicarlo cerca de la posición de los centros. Con una pieza tan grande y pesada, toda ayuda posible viene bien. Ubico el apoyo de forma que no impida la rotación del tronco. Hay una parte del tronco que es más ancha y desbalancea la pieza, así que voy a atacar ese sector antes que nada, para luego ir subiendo la velocidad de torneado. Me aseguro que el regulador de velocidad está bien bajo. Le doy un envión al bloque de madera y prendo el torno. Voy a ir incrementando la velocidad de a poco y observando el comportamiento del bloque de madera y del torno. Voy a incrementarla hasta un punto razonable y donde no haya vibración. Probablemente dado que el robust es tan pesado y estable, podría incrementarla más, pero 340 revoluciones por minuto, para empezar y para este gran diámetro, está bien por el momento. Empiezo con cortes de empuje. La gubia apenas sobresale sobre el apoyo. La caña está inclinada a 45 grados y el mango está hacia abajo como unos 30 grados y bien afirmado contra mi cuerpo para tener más seguridad y firmeza. Tras estos primeros cortes, se observa que estoy cortando solo en un lado, como era de esperarse. La situación va a mejorar a medida que continúe profundizando y removiendo material. Al principio, voy a estar ajustando la posición del apoyo frecuentemente, para que siempre la gubia solo sobresalga un poco, ya que la pieza aún está muy irregular. Incremento la velocidad de giro un poco, hasta 480 revoluciones por minuto y, como vamos a apreciar, el sonido del corte es más continuo y la gubia no salta tanto. Estamos cortando ya en dos zonas y esto ayuda a estabilizar el corte, pero el escalón es grande de un lado, así que voy a recomodar el apoyo y a dedicar tiempo a tratar de eliminarlo. Al volver a cortar en una zona bastante despareja, volvió a haber un poco de salto. Al principio, el progreso siempre es un poco lento. Aquí se puede ver mejor la posición de la gubia respecto a mi cuerpo. Estoy recurriendo ahora a una combinación de cortes. Inicio el corte como un corte de empuje y luego lo convierto en un corte de arrastre sobre la zona más pareja de la superficie. Como se puede apreciar, el gran diámetro de esta gubia en particular me permitirá remover una gran cantidad de material. Con la pieza más balanceada vuelvo a incrementar la velocidad, esta vez a un poco más de 600 revoluciones por minuto. Con esta toma se ve mejor el corte de arrastre. Apoyo el talón del perfil y roto el vástago hasta que logro viruta y entonces realizo el arrastre para que el filo ejecute el corte. He estado cortando por un rato ya y además la corteza tiende a desgastar más el filo, así que le daré una repasada en la moladora. Mido las 2 pulgadas y cuarto, me aseguro que la guillotina esté en la posición número 2 y el brazo pivote hacia adelante en la posición B. Empiezo por un ala y afilo hacia el centro, y luego repito desde el otro lado. 16 segundos de afilado y regresamos al torno. Finalmente he logrado hacer suficiente espacio para empezar a hacer algunos cortes de empuje y así remover más material. También puedo trabajar sobre el costado con cortes de empuje. Tratando de balancear aún más la pieza, he movido el soporte entre el bloque de madera y el cabezal para aplanar un poco la parte donde irá la boca del cuenco. Como se puede apreciar, sigo manteniendo el mango de la gubia contra mi cuerpo. Con estos cortes de arrastre es importante mantener el bisel de la gubia recostado contra la madera, no tratar de hacer cortes muy profundos y no hacer que la gubia sobresalga mucho por encima del apoyo. Si no se respetan estas tres condiciones, el filo puede enterrarse produciendo una enganchada fea. Como se puede apreciar por el escalón que va dejando este corte de empuje, una vez que la pieza está balanceada y la superficie lisa, podemos hacer cortes de empuje más profundos sin que la gubia salte. En un calibre tenía la medida del diámetro externo de las garras más grandes de mi mandril casi cerradas del todo. Hice una circunferencia y terminó siendo muy grande. Al hacer la segunda, más adentro, la medida fue perfecta. Así que voy a usar esa como referencia para realizar un receso circular provisorio. Trabajar tan cerca de la contrapunta es un poco molesto. Con el separador hago la mayoría de la ranura circular. Luego voy a acercar bien el apoyo y levantarlo un poco para poder usar el formón oblicuo para inclinar la pared interna para mejor agarre de la garra con forma de cola de milano. Tomando en consideración la dirección de la ventana, remuevo el sobrante con un formón de banco. Música Chequeo que el filo es un poco. Por el momento estoy simplemente emparejando un poco la superficie de la boca. En parte por haberle dado vuelta y en parte porque aún está húmeda y ya está deformando, voy a hacer unos cortes de arrastre para cilindrarla de nuevo. Voy a hacer un par de cortes en la parte de abajo para examinar qué tan profundas corren las rajaduras. Música Lamentablemente parecen tener una buena profundidad. No quiero sacar tanta madera y aún no hay garantía de que se desaparezcan. Así que las rellenaré en su momento. Levanto el apoyo hasta casi justo la mitad del cuenco. En el compás tengo la medida externa de las garras del mandril casi cerradas. Muy importante, la punta que apoya es la de la izquierda. La de la derecha no tiene que tocar y es sólo una referencia. Hice una pequeña ranurita y la punta de la derecha quedó por fuera. Muevo entonces la de la izquierda, la mitad de la diferencia hacia afuera y vuelvo a probar. Hasta que la punta de la derecha apunte a la circunferencia. Y entonces sí, puedo profundizar un poco más, siempre con la punta de la izquierda. Música Alejo un poco el apoyo para que el separador apoye en el mismo en la parte recta y no en el bisel. Y empiezo a formar la ranura circular. La razón por la cual quiero hacer una ranura circular en la boca. Es que quiero volver a dar vuelta la pieza para trabajar en forma más segura en la base. Y poder hacer allí una mejor ranura circular. Música Uso un formón oblicuo para inclinar la pared de la ranura. Música Sacaré un poco de material simplemente para alivianar la pieza. Ahora que la pieza está bastante balanceada, voy a cambiar a una bubia de cañón más chica. Porque es más maniobrable y también porque es más liviana. Voy a aplanar bien la base que he formado. Música Ahora sí, realizo la rendija de agarre definitiva en la base. Música Con un raspador bien afilado ahondo un poco la parte central. Quiero que quede unos cuantos milímetros más adentro que la parte externa. Pues esta parte externa es la que me servirá para hacer las tres patas de apoyo. Música Llevo la parte externa del cuenco a su forma final. Música Uso un raspador que acabo de afilar para remover marcas de herramienta. Fíjense que la rebaba del raspador, al ser fresca, genera virutas y no polvillo. Música Música Bueno, antes de lijar, tengo que hacer algo con respecto a esas rajaduras. El primer paso será poner cianoacrilato de baja viscosidad para que penetre la madera y la vaya endureciendo. Luego, trataré de rellenar con polvo de café, el cual iré humedeciendo con el mismo cianoacrilato. Una vez satisfecho con el relleno, remontaré el cuenco y lo empezaré a lijar. Pero, si noto que quedaron poros, volveré a aplicar polvo de café y cianoacrilato hasta tener un relleno parejo. Música Como siempre, empiezo por la lija más gruesa y con ella dedico la mayor cantidad de tiempo, en este caso, grano 80. Y de ahí, 120, 150, 220, 320, 400 y 600. Entonces, aplicaré mi pasta abrasiva casera y el pulimento a fricción. Música 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 Con excepción del tamaño y la mayor producción de viruta, el vaciado de un cuenco grande es muy similar a la de cualquier otro cuenco. Lamentablemente, no me di cuenta que dos de las cámaras se habían quedado sin batería y la que tenía conectada a la electricidad, de tanto en tanto, perdía el foco. Así que iré mostrando secuencias del progreso sin detenerme demasiado en el mismo. Música Como es costumbre, voy a trabajar por sectores. Más, en este caso, en que la madera todavía tiene considerable humedad y va a tender a moverse. Voy a cortar, chequear el espesor, corregir, volver a chequear y así, hasta que el sector está listo. Y recién ahí, pasar al sector siguiente. Música Cuando estoy torneando cuencos, me gusta tener en la moladora una rueda para el afilado de la gubia y otra para la de un raspador. La rueda dejará una rebaba en este raspador pesado, que en realidad, más que raspar, cortará la madera. Como el afilado es tan rápido, puedo regresar al torneado enseguida. Música Se pueden apreciar las virutas que saca el raspador recién afilado. Para el fondo de un cuenco, se podría trabajar con la gubia, pero en este caso, voy a tener que lidiar con las rajaduras de todas formas. Así que decidí la alternativa del raspador. Y uno bien afilado, trabaja casi tan bien como una gubia. Música 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 Realicé el mismo proceso de relleno con café y cianoacrilato del lado de adentro y de ahí repetiré los pasos de lijado, pero solo hasta la lija 320. Esta vez he decidido sellar el grano del lado interno, para eso usaré goma laca. Voy a aplicar una capa fina usando un trapito limpio. Una vez cubierta toda la superficie voy a dejar que seque por unos 40 minutos. Entonces lijaré con grano 320 hasta que llegue a la madera. Es importante cambiar la lija cada tanto, pues se tupirá con la goma laca. Entonces repetiré el proceso una vez más. ¡Gracias! En esta segunda vuelta iré usando lijas más y más finas y llegaré hasta grano 800. Ya estoy aplicando la pasta abrasiva. Y acá el pulimento a fricción. Como el cuenco ha ido variando su forma debido al secado, y dado su gran tamaño, el cambio es aún más notable, estoy haciendo una frotada vigorosa a mano para llegar a lugares donde pueda no haber llegado durante la frotada hecha por el giro. Me he marcado bien el centro de la base y con mucha facilidad, Con mucha paciencia voy a hacer la perforación para alojar la moneda con mi lobo. Con una regla y un semicírculo voy a marcar tres líneas espaciadas 120 grados donde formaré las patitas del cuenco. Bueno, al otro día se puede apreciar que ya el cuenco tuvo una deformación considerable. Las flechas muestran una separación hacia los lados mientras en el centro apoya contra la mesa. El diámetro a lo largo de la veta es de 16 pulgadas y 3 octavos, unos 41.6 centímetros, mientras que en el sentido perpendicular la medida es de 15 pulgadas y cuarto, unos 38.7 centímetros. Y como se observa la base tampoco apoya bien sobre la mesa. Esto era algo que esperaba y por eso la decisión que había tomado desde un principio de hacerle las tres patitas. Para trabajar cómodo y con firmeza voy a colocar un par de tablas sobre la mesa de trabajo y sujetarla bien con sargentos. También voy a poner una toalla sobre la mesa y los bordes para no magullar el cuenco ni dañar su acabado. Con una trincheta voy a marcar bien los límites de cada patita y prometo en próximos trabajos tener más cuidado con estas trinchetas. Usando la marca que hice con la trincheta y con una pequeña sierrita y con mucho cuidado voy a cortar los costados de la patita. La parte interna del aro tiene menos profundidad que la externa, así que trataré de llegar a la profundidad de la parte interna, quizás incluso un pelito menos. Teniendo cuidado de respetar los cortes que acabo de hacer, con el mazo de madera que hice en el video anterior y con un formón pequeño voy a ir rebajando el sobrante. Estoy cortando por el momento a favor de la veta. No tengo mucha experiencia en tallado y no sé si esto se hará de una forma diferente, pero decidí hacerlo así, aunque va a llevar su trabajito manual. A medida que me acerco a la otra patita y al corte de la sierrita, tengo que tener mucho cuidado con los golpes que pego y hacerlos más suaves, ya que no quiero dañar la pared de la pata. Como los cortes de la sierrita no eran hasta el fondo, con mucha mesura, uso el filo del formón para profundizarlos hasta donde sea necesario. Una vez realizado el proceso de cincelado, voy a usar una combinación de lijado con el taladro de mano y lijas rotativas y de lijado manual para emparejar todas las superficies. Voy a lijar con lijas de gran 80 hasta 600. Una vez que termine la lijada, protejo la moneda con un poco de cinta de ductos y recorto el exceso. Voy a darle terminación con la rueda de pulido y la misma se ennegrece cuando toca el bronce de la moneda. Cargo la rueda con cera de carnagua y con mucho cuidado y tomando bien el cuenco, lo lustro para darle terminación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!